¿Qué pasa si alguien en mi familia muy cercano es homosexual? Nuestro hijo es homosexual. Hoy estamos en Florida y Tucumán y vamos a preguntar a la gente que camina por estas callecitas de Buenos Aires. Es una aberración. Me parece a mí, no sé. ¿Y usted si se enterara que algún hijo suyo es homosexual, qué postura tendría? ¿Y le tendría que curar? Que es una tristeza. ¿Y si usted se entera que un hijo suyo es homosexual, qué haría? Me daría mucha pena y lo haría curar. ¿Qué harías vos si te enterás que un hijo tuyo es homosexual? No sé, le apoyaría en todo sentido. Porque, qué sé, puede ser una debilidad o falta de cuidado mío. Mira, primero que se suelte, no tengo un hijo. Y segundo, si tendría un hijo, no lo aceptaría. ¿No qué? No aceptaría eso. Ya de por sí, directamente no me... Y cuando me lo dice, directamente no... no sé cómo lo tomaría. Pero al no aceptarlo, ¿qué significa? ¿Que le dirías al date? Sí, lo echaría. En mi casa lo echaría. Bueno, qué fuerte el tema, ¿no? Con qué reacciones tan diferentes. Estamos aquí con Emma Latero, que es una mujer muy valiente, porque ella va a venir a hablar con nosotros de su hijo homosexual. Te damos la bienvenida. Gracias. Un gran aplauso. Gracias. Y queremos que nos cuentes, ¿qué te pasó cuando tu hijo se acercó con un gran gesto también de honestidad de su parte y te dijo, mamá, soy homosexual? ¿Qué te pasó? Me pasó como toda madre. Me sorprendió y no dejó una tristeza, lógicamente, porque no lo podía creer. Pero luego, reflexionando, y uno como es madre y lo queo con locura, es un muchacho bueno, trabajador, sencillo, y no hace nada inmoral, porque a mí no me hace pasar vergüenza y no me humillo de que mi hijo sea homosexual. Lo quiero lo mismo. Le di la vida. Así que como madre, lo quiero. Eso creo que es el tema más principal. ¿Y qué te parece? ¿Qué pensás de esta gente que, por ejemplo, dice, lo echaría? Bueno, ¿qué les dirías a ellos? Eso es lo que les diría. A ver, ¿qué les dirías? Yo digo una cosa. Si es madre o es padre, ¿cómo puede echar un hijo a la calle porque es homosexual? No se da cuenta que necesita el amor, el amor del padre y la madre más que nunca, apoyarlos, darles ese cariño, porque ellos no tienen amor, o sea, si pronunciaron, o si tienen ese problema. Pero si mi hijo hoy es feliz y tiene una pareja, yo soy feliz con esa pareja y lo quiero tanto a mi hijo como a la pareja que tiene. ¿Cómo voy a tirar a la calle un hijo y decirle, no vengamos a cerrarle las puertas? Ni se lo permitiría ni amistades, ni hermana, ni aparente, a nadie. El que no acepta a mi hijo, no me tira a mí. Vos me confesás casi todas las preguntas, o sea, que lo tenés muy claro. ¿Cuánto hace que te enteraste de esto? Y tenía él, cuando me lo dijo, casi 22 años. Ajá. Y él tiene 37. Ajá. Contame una cosa, y hoy cuando tuviste que venir aquí, ¿hay gente de tu barrio, no sé? Todos lo saben. Todos lo saben. Y todavía le dije a los vecinos que miren este programa, que voy a estar gratis hoy. Pero qué divina Dios. Que miren todo el lunes el programa de la chanera, porque voy a estar hoy. Y no sabía que estaba con el señor también invitado, que lo conozco mucho y me lo veo en la tarde. Estoy contentísima, no solo tú en este programa, me salí de una revista que es muy importante. Lo sé, lo sabemos. Y estoy orgullosa, y lo vieron todo mi vecino, lo vieron todo mi vecino, muchos no sabían. Y me dicen que tengo que ser una gran madre para poner la cara. Hasta mi propia hermana me dijo, yo no lo hubiera hecho. Y digo, bueno, vos no, pero yo sí, porque yo lo quiero a mí. ¿Quién sabe? Tal vez si a ella le hubiera pasado, hubiera hecho lo mismo. Sí, ella puede ser. Yo no digo que no. Pero yo no me avergüenzo de decirlo. Bueno, Emma, ¿no sabés qué importante es este...? Creo que esto ayuda a mucha gente también, ver a una mujer tan amorosa, porque lo que estás andando de tu hijo es lo que todos tenemos que dar a nuestros hijos. Pero todo eso, si lo queremos, si lo damos en el mundo con cariño, lo traemos. Yo lo traje con mucho amor y cariño. No vino por venir, no, lo quise traer. Y después me enteré, bueno, ¿qué más le está haciendo? No roba, no es de hogadito, no es un chico que mata a nadie. Su vida íntima es su vida. Claro que sí. No tiene por qué avergonzar a nadie. Emma, gracias, amor. No hay por qué. Muchas gracias. No hay por qué. Muchas gracias. Qué linda, ¿no? Qué linda mujer. ¿Y te gusta ser mujer? Sí, con todo seguridad. Orgullosa. Y sos un encanto, ahora que te conozco personalmente. Gracias. Bueno, vamos a seguir con Arturo Bonin. Ese era el galán de que hablaba Emma. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué te parece este tema? ¿Qué me parece? Sí. ¿Y qué te parece esta mujercita? Bueno, esta mujercita tiene que estar orgullosa de esa mujer. Sí, ¿no es cierto? Sí, no. Y de defender lo que cree que es lógico, y que yo también creo que es lógico y justo, ¿no? La libertad de ejercer la sexualidad libremente. ¿Vos hiciste una película? Yo hice una película, por suerte. Sí, claro. Hice una película. Así que, digamos, cuando tuviste que encarnar a este personaje, ¿qué cambió en tu relación desde antes de hacerlo a cuando terminó la película? ¿Qué cambió en tu relación con la homosexualidad? No, llegué a un comprendimiento mayor, a un entendimiento mayor, a una aceptación mayor aún. Yo he tenido, antes de filmar esta película, amigos homosexuales, tengo amigos homosexuales. Entonces, quizá llegar a conocer más profundamente la posibilidad, la opción de enamorarse. Ajá. Y enamorarse es, es hermoso enamorarse. Es claro, ¿no es cierto, chicas? Y lo único que tuve que hacer, lo único que tuve que hacer ahí fue enamorarme. Ajá. A diferencia de, en la vida me enamoraba de mujeres, acá me enamoré de Mario Pacífico. Ajá. Y me imagino que siempre, ese es el trabajo maravilloso del actor, ¿no? Que comprendés tantas más cosas, y como querés atanto a tu personaje, entendés desde el amor todo lo que pasa. Exactamente. Yo digo siempre que al teatro le agradezco, desde ese inicial, hay minas. Sí, a ver si hay minas. Lo que le agradezco es haberme abierto la cabeza. Haberme dado la posibilidad de entender que había otras gentes, otros mundos, otras opciones, otras posibilidades. Entenderlo y aceptarlo. Y de vivir muchas vidas en una, ¿no? Eso es maravilloso. Creo que tiene que ver con eso también. Yo me explico ahora mi vocación, me la explico después. Claro. En aquel momento era algo, yo iba al cine mucho, veía mucho cine, me fantaseaba, me volaba, pero jamás se me imaginó la posibilidad, se me cruzó por la cabeza la posibilidad de ser actor. ¿Te gusta hacer cosas con las manos? Sí, mucho. ¿Haces muebles con las manos? Sí, muebles, tonterías, manualidades, me gustan las manualidades. ¿Te descansas, te relajas? Yo digo que me relaja y me ahorro el psicoanalista. Ay, qué bueno. Y además vas, vamos hablando de la casa, ¿no es cierto? Tu mujer estará fascinada con ese, la te das mucho, ¿no? Nos ayudamos, nos ayudamos. Qué lindo. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Es una asociación que tenemos. Somos socios en vivir, en convivir. Somos... Qué linda definición de pareja. Decínala de nuevo. Que somos socios en vivir y en convivir. Y somos... Con pinches. Qué lindo. Esa es la idea. Y tu religiosidad, porque a mí me tomó la atención, a nosotros me pasan un informe, y decís como que no crees en Dios, no crees en nada. En la gente. Creo en la gente. Y si esa gente cree en Dios, y bueno, me parece maravilloso. Yo no puedo creer en algo superior que ordena y determina. Yo particularmente no puedo creer en eso. Yo creo en lo concreto, en lo que me pasa. Y creo en la gente. Y si esa gente me defrauda, entonces digo, bueno, ¿dónde estará su Dios? ¿Quién le permite defraudarme? ¿Y el tuyo dónde está? ¿Y el mío? No sé. Yo no creo que haya un Dios. Yo creo en lo que me rodea. Yo decía, mi mujer, mis hijos, mi casa. Ajá. Bueno, algunas... Estas cosas que me... Mucha gente ve que eso son las partes de Dios. Ah, es probable. Yo no lo puedo definir como un Dios. Lo defino como algo que me acompaña, algo que está conmigo, que me contiene. Y que me da la posibilidad de ser uno.